¿Qué pasa si Ana Rosa quiere ducharse en la ducha de uno? En este artículo tan sugerente que con él Cataluña se va a convertir en Suecia o en Holanda. Lo de Holanda a mí me ha gustado, sobre todo por lo de los coffee shops, que podrían ser muy útiles al señor Mas. Y que la vía holandesa del señor Mas bien se podría concretar en que se fueran él, el señor González y el señor Rajoy a un coffee shop. Seguro que no iban a salir peor de lo que entraron. Nosotros tenemos propuestas muy sencillas. La primera, derecho a decidir. Ninguna duda al respecto. La segunda, procesos constituyentes en España y en Cataluña, no solo para resolver la cuestión territorial.